amigos buenos días la verdad que estoy haciendo este vídeo de aquí en la comunidad de mazartepa me gusta esta casita es una casita de lámina pero su construcción es muy llamativa esperemos que nadie nos regañe por estar haciendo este vídeo pero me gusta esta casita son casitas de construcciones este pues pasadas que la verdad que se ve muy bien les estoy mostrando este pequeño clip de vídeo que estoy haciendo en este lugar citó este es una de las caídas principales del lugar de la junta oxidada de mazateapa hay que estén miren nada más esta es la junta oxidada de mazateapa estoy haciendo esto aquí estamos caminando estoy caminando aquí estamos caminando espero que nadie me regañe verdad por estar haciendo este vídeo sobre todo estoy grabando casas casas particulares y aquí justamente voy estoy en la miscelánea hernández y voy a visitar a un a un amigo y éste tiene con ese objetivo también de saludar a mi amigo y puedes saber qué nos puede decir al respecto estamos aquí en la una de las calles principales de mazateapa de la junta auxiliar pues aquí estamos amigos estábamos aquí haciendo el pequeño recorrido mira nada más lo que voy a hacer en este momento una vez que termine de grabar aquí y saludar a mi amigo yo voy a tener que ir caminando ir caminando cruzar todo esto miren es eso un hay este vereditas que me conducen hasta tensión de ese lado y entonces de ahí ya no sé si ven una torre hasta el fondo hay una torre a ver si no no hay una torre pero bueno de ahí voy a ir a tenciantla y ya llegar a este a mi comunidad y les muestro esto porque es lo que voy a hacer una vez terminando todo esto voy a a tenciantla a mi comunidad así es amigos entonces pues finalizo me despido de ustedes estando aquí en la junta auxiliar de mazateopa saludos